En este momento nos encontramos con el doctor Araníbar, que es bueno, es el presidente del Tribunal de Amar. Doctor, se ha determinado que hay una dirigencia transitoria dirigida por el señor Boris Ignacio. Bueno, han habido problemas para el viaje a la ciudad de Tarija. ¿Cómo se va a coordinar el tema logístico para poder viajar a Azucar? Bueno, está claro que nosotros como club, dentro de la misma asamblea, nos hemos equivocado porque creo que no hemos anunciado bien la normativa. Fuera de que no hemos anunciado bien la normativa, creo que nos hemos contradecido y hemos hecho algo que realmente no era correcto. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Porque creo que a veces uno se deja llevar por los impulsos personales, la bronca en el momento, porque sabes tú que previo a la asamblea ahí afuera ha habido fuertes fricciones también. Bueno, si se interesa, que se vea, pero creo que también hemos cerrado y asumo la responsabilidad de todo esto. Bueno, sin embargo, estamos convocando una asamblea para el día de mañana, ya mañana, sí, mañana sábado. Va a ser una asamblea virtual de socios, de socios reales y abonados del club, cuyo link vamos a pasar también a los medios de prensa para que puedan ingresar. De manera que tengamos una reunión realmente con las personas que aportan, que tengan sus aportes y que están en nuestros registros para poder ya establecer políticas mucho más fluidas. Hemos estado haciendo la prueba estos días en algunas reuniones informativas y hemos visto que es la mejor guía, porque hay gente, ahí se integra gente de todo el país. Ahora, Boris Ignacio declaró en esta mañana justamente en un medio de comunicación y dijo que San José no vive por sus socios, no vive por su chata, vive por algunas familias que ayudan a la institución. Bueno, mira, creo que los socios como tales recientes están se armando ahora, porque yo en largo tomo las palabras de Boris. Si hablamos de quienes cooperan al club, yo te doy nombres y me van a sobrar de ellos. Hablamos de don Johnny Flores, para empezar, que siempre anda cooperando. De Boris, perdón, de don Luis Cocío, que alguna vez coopera en alguna cosa. Don David Cocío, principalmente en Cochabamba, él es un cooperador grande. En Santa Cruz este año no hemos visto gente que nos coopere, pero nos dicen que hay. En Tarija, el señor del hotel, el señor Cayoja, que cooperó. En Sucre también ahora nos han llamado porque quieren cooperar, bueno, hay hinchas de Sucre, lo que quieren ellos, quieren que llegue allá. Entonces, no son muchos. En algún momento tengo que reconocer que Boris también apoyó al club San José y es una de las pocas personas que también se preocupan. Boris, Ángel, a la Siria, son pocas las personas que van y preguntan a otro lado. El señor Raúl Quiroga, no hay más gente que esté moviéndose por el club. Ahora, los hinchas como tal o los socios como tal, pues recién creo que estamos empezando a estructurar porque vamos a empezar a hacer un padrón real de socios para que empiecen a cumplir su función de socios, a ser participativos y también aportar como corresponde. Vamos a las reglas y lineamientos para que se empiece una política societaria de manera ya más responsable y más real, porque lo que tenemos ahora es un decir de lo que tenemos. Y eso va a estructurar una cuestión más fuerte. ¿Los abonados son socios o solamente pueden ingresar al Estado? Los abonados, en realidad, el concepto era de que también se constituían en socios para que les permita empezar a pagar sus cuotas posteriores. Entonces, ese relevamiento lo vamos a hacer en el transcurso de hoy y mañana. Ahora, ha pasado tiempo ya desde los abonos, doctor. ¿Cuánto tendrían que haber pagado mensualmente? Porque la última tarifa que tenían los socios eran 50 bolivianos. ¿Ha aumentado, ha bajado? ¿Cuántos socios han ido pagando? En una última asamblea hemos tenido una resolución que hemos emitido que la tarifa mensual sea de 70 bolivianos. Nosotros estamos queriendo plantear, personalmente estoy queriendo plantear, que mensualmente exista un pago mensual de 100 bolivianos, tratar de captar la mayor cantidad de socios, queriendo, bueno, ojalá logremos tenernos 100 o 200 socios hasta el próximo mes, porque bajo ese concepto estaríamos entre 10 o 20 mil bolivianos mensuales teniendo de ingreso, o sea, reales. Tengo que captar a los socios, como te digo, leales, que sepan que no van a tener ningún beneficio por lo pronto, pero hay que empezar a armar y estructurar y a conocernos entre socios, porque hay que generar también actividades en las que ya las estamos diseñando y esperemos que vaya como te estoy indicando. Ahora, volviendo al primer tema, doctor, ¿cuál va a ser la logística para este viaje a Sucre? ¿Hay flota, hay estadía? ¿Hay algo para donde puedan viajar los jugadores? Mira, el día de hoy se ha comunicado conmigo, Boris Ignacio, y él me ha indicado que no nos preocupemos en absoluto y que él se está encargando de ya hacer el contrato con el bus, creo que es Transazul, ya tiene el hotel donde van a llegar los jugadores y se está haciendo con tiempo todo para prever el desayuno, almuerzo y cena de los jugadores. ¿Se sabe cuándo van a llegar? El día domingo estarían viajando, me imagino que son las 2 y 3 de la tarde, por lo menos ese es el itinerario que está diseñando Boris junto con Jaime Jacobs, para que el equipo pueda ir a la ciudad de Sucre. Hay que tomar en cuenta que los jugadores también necesitan descansar para poder revivir en el compromiso, ¿era algo que se quejaba justamente en el viaje a Tarija, llegaron a destiempo, almorzaron y jugaron? Bueno, creo que ahora ya se está haciendo un itinerario mucho más profundo, no olvides que el punto en la última asamblea presencial era definir si San José va o no va en el campeonato, y ahí hemos distorsionado todo, entonces creo que nos ha hecho, todos hemos ido, no sé, en su momento creo que, como te digo, tenemos que asumir la responsabilidad, y principalmente yo, porque estaba ahí a la cabeza, pero creo que estamos reconduciendo nuestros actos y estamos rearmando y creciendo en función de personas que cooperan más al grupo. Doctor, y ahora con franqueza, le digo, todos mencionaron, esta asamblea estaba armada, ¿ya se tenía planeado tener un director? Mira, no creo que sea así, bueno, a nosotros nos han sorprendido algunas cosas, que se vayan sufriendo de esa forma, si allá afuera ya hablaba gente que quería voltear al tribunal de honor, que querían sacarnos, nosotros acá estamos coyunturalmente, bajo un mandato, y en el momento que la asamblea decida sacarnos antes de terminar el mandato, pues nosotros no vamos a asumir, no vamos a salir. Ya se pueden decir muchas cosas, yo quiero que no ha sido así, pero bueno, se han dado como se dieron, nos hemos equivocado, nos hemos equivocado realmente, y creo que es correcto reconocer y se encausa esto. Doctor, ¿ha habido dinero por parte de la federación, sea un boliviano, dos bolivianos, dos miles o no? ¿Has recibido? La federación boliviana, la fútbol, ha tenido conversación, ha habido siempre, y existe la intención de poder cooperar, por lo menos no toque, por ahí hay una línea que quiere cooperar con San José, pero de la federación boliviana como tal, no hemos tenido apoyo económico de ninguna naturaleza. ¿Algún otro equipo, de alguna empresa? El señor Fernando Vargas, que es el único que nos ha ido cooperando, y cuyo detalle económico lo estamos sacando justamente para que hace el público, junto con el informe económico que tenemos que rendir, y pues darlo a publicar en un medio de prensa. ¿Quién otro equipo ha desembolsado de dinero en San José? Los equipos creo que han cooperado a Club San José en la comisión de los partidos, dándoles algo de dinero a los jugadores, el club Tietroga, que nos ha pagado los pasajes de vuelta de la reserva de, como se sabe, a la ciudad de Santa Cruz. Pero otros equipos así de fondo, ¿no? ¿El señor Fernando Vargas es socio del club? No, 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 es un amigo que tenemos, es un amigo que está pendiente de nosotros, pero esto estábamos sacando ya todos los documentos para que ustedes, doctora, que te digo, en tener. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, las palabras del doctor Araníbal que bueno nos fue comentando sobre la actual situación del club, y entonces pues ya prácticamente se tiene lo que es la logística para el viaje a la ciudad de Sucre, sería el domingo, y pues el día lunes ya estarían allá en la mañana, ¿no? Y pues nosotros de esta manera les traemos la información del día de hoy, esperando haber resuelto algunas de sus dudas, y pues por supuesto nosotros cuando Hacier Deporte nos convoque o alguna información que podamos compartirla lo vamos a estar transmitiendo a través de Andina Aruro. Que tengan una muy bonita mañana. Permiso.